No, yo no era concentración. Ah, esto le apetece un poquito más al aire. Ah, piña más al aire, no te más llueve. Está al aire, está al aire. Esto me quedó todo su perfume. No, yo sozak, está de aire, no te más llueve. No, de nuevoamos. Un saludo de frío está grande, pero no tenemos al aire, no tenemos al aire de Milenadores. Un saludo de Clif. Los cagres. Todo en Loomus no기가 larada, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!